Se damos paso ahora en la siguiente entrevista al expresidente de la República, Lucio Gutiérrez Borbúa, político, empresario, exmilitar, licenciado también en educación física e ingeniero civil. Coronel Gutiérrez, muy buen día, un gusto tenerlo aquí en U Noticias. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de un saludo a todos los amigos, especialmente la Universidad Católica de Guayaquil, que nos deben estar escuchando. Coronel, cuéntenos, usted está como candidato a la Asamblea Nacional por su partido, por el Partido Sociedad Patriótica, ¿cuáles van a ser sus propuestas en este legislativo, sus proyectos de ley para combatir la inseguridad, también la generación de empleo? Y sobre todo, le pregunto esto, en tan corto tiempo, ¿no? Entiendo también que habrá una posibilidad de reelección más allá del 2025, lo escuchamos. Sí, efectivamente el tiempo es corto, pero cuando uno va con ganas de trabajar, cuando uno va con un proyecto clarísimo, no a improvisar, sino a ejecutarlo, año y medio puede ser tiempo suficiente para hacer cambios. Voy a aprovechar mi experiencia y también mi preparación, porque justamente tengo una maestría en paz, seguridad y defensa con la Universidad Nacional de España, que está debidamente registrada en el Cenecit. Así que vamos a aprovechar toda esa experiencia en beneficio de los ecuatorianos, para aplicar mano de hierro, pero dentro del marco legal, la lucha contra la delincuencia, la corrupción y también para generar empleo. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Primero, eliminar el artículo 416, numeral 6 de la Constitución de la República, que habla de la ciudadanía universal. ¿Por qué este artículo fue colocado exprofesamente en el gobierno de Rafael Correa para convertir al Ecuador en un basurero de la delincuencia internacional y en un paraíso de los carteles de la droga? Porque con este pretexto de la ciudadanía universal, le han convertido al Ecuador en tierra de nadie y en tierra de todos. Acá viene cualquier banda, cualquier cartel de la droga, nadie le pregunta qué viene, nadie le pide papeles, nadie le dice qué va a hacer, y vienen y se instalan, y así es como están cebrando el terror a los ecuatorianos. Así que esa puerta que le abrió Rafael Correa, nosotros, si vamos a la Asamblea con su apoyo, amigos de Guayaquil y del Ecuador, la queremos cerrar. Igualmente queremos eliminar todos los artículos que se opongan a la posibilidad de la cadena perpetua. Y luego reformar el Código Penal para sancionar drásticamente con cadena perpetua a todos los políticos ladrones de fondos públicos hasta que devuelvan la plata robada. Y luego se someterán a la legislación actual. Ahora, coronel, ¿cómo se va a lograr esto en un país con poca o nula gobernabilidad, con una institucionalidad bastante venida abajo, en un país donde el legislativo y el ejecutivo pues tiene una reprobación absoluta de la ciudadanía? Un país polarizado en el que quedó demostrado una asamblea que cada quien busca su propia agenda, con asambleístas de alquiler, con asambleístas de compra-venta. Y lo dijo el actual presidente todavía del Ecuador, ¿no?, que prefiere estar seis meses en el purgatorio que dos años en el infierno. Sí, justamente ahí les invitamos a ustedes ecuatorianos electores a una profunda reflexión. Si queremos cambios positivos en el Ecuador, bueno, aquí hay alternativas, hay candidatos de la lista tres, nosotros tenemos en el distrito uno, está la abogada María José Castillo, una afroecuatoriana preparada que viene de abajo, pero que quiere luchar en beneficio de Guayaquil y de la provincia del Guayas y también del Ecuador. En el distrito dos tenemos a Cristina Aguilera, en el distrito tres tenemos al doctor Carlos Chiriboga, en el distrito cuatro tenemos al ingeniero Carlos Guerrero y a nivel nacional, pues, su servidor Lucio Gutiérrez. Si quieres cambios, aquí hay gente honrada, aquí hay gente con experiencia, aquí hay gente patriota que quiere realizar justamente estas reformas a la ley. Pero si ustedes, amigos, siguen votando por los mismos asambleístas que fueron cesados por ineptos, que fueron cesados por vagos, que fueron cesados porque se dedicaron a defender a los pillos, a los delincuentes, entonces después no te quejes si te siguen robando el celular, si te siguen asaltando, si no encuentras empleo, si te vacunan con un pequeño negocio que tú tengas. Así que también definitivamente los cambios los tenemos que realizar nosotros en el voto. Como decía Einstein, si hacemos lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Si votamos por los mismos asambleístas vagos que fueron cesados, no va a haber cambios. Entonces, ecuatorianos, vamos a cambios. Y si es posible, cambia la asamblea. Y lo digo yo desde mi experiencia. Cuando me hice cargo de la presidencia de la República, el presidente anterior no había pagado dos meses los sueldos y los salarios a los trabajadores de la salud, a los maestros, a los municipios, a las prefecturas, a Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional. No se había pagado por los servicios de la deuda externa. El Ecuador era un moroso internacional, no era sujeto de crédito. Una situación económica explosiva. Y le dimos un cambio de 180 grados al Ecuador. Y entregamos un país en donde se pagaba al sector público antes que finalice el mes. Y con un ahorro de varios miles de millones de dólares. Lo propio que queremos hacer en la asamblea. El Partido Sociedad Patriótica no cuenta con un candidato a la presidencia. Pero, ¿a quién va a apoyar el partido? Nosotros estamos auspiciando al candidato Jan Topic, al igual que otras dos agrupaciones políticas. Pero, desde asambleístas nacionales para abajo, las organizaciones políticas vamos completamente separados. En el caso de Sociedad Patriótica, ya lo manifesté, yo soy el candidato a la Asamblea Nacional. En el caso, la provincia de Guayas, ya mencioné los nombres de los candidatos a asambleístas provinciales. Así que, únicamente... Ahora hablamos de consensos, coronel. En caso de que no sea Jan Topic el que llegue, sino la candidata del Correísmo, Luisa González. Y usted ha mencionado que, luego, para que no pase lo mismo de siempre, debe haber el diálogo, debe haber esa apertura al diálogo. Pero, ¿se va a poder hacer eso? No se pudo en esta asamblea ya destituida, con esta muerte cruzada. Bueno, ¿también tenemos alguna experiencia en lograr consensos, en lograr acuerdos? ¿Con el Correísmo lo hará el Partido Sociedad Patriótica? En este momento es el país el que está en peligro. Y no hay tiempo que perder. Entonces, tenemos que hacer algo parecido a lo que sucede con la selección ecuatoriana de fútbol. Cada equipo, los del ML, los del Barcelona, los de la Liga, los del Nacional, aportan con sus jugadores. Pero una vez que conforman la selección ecuatoriana de fútbol, todos apoyamos a la selección ecuatoriana de fútbol. Y el equipo realmente se convierte en eso, me refiero a la selección nacional. Y por eso nos han dado grandes satisfacciones. Entonces, acá debemos, ojalá, hacer lo mismo, al menos esa es nuestra intencionalidad. Decirles a todos los asambleístas, bueno, ya estamos acá electos, en el caso de que yo también sea electo, por supuesto. Vamos a trabajar en equipo. El país está en peligro. Bueno, necesitamos leyes, hay que combatir la delincuencia, hay que combatir la corrupción, hay que combatir el desempleo. Y nosotros vamos con propuestas, no solamente para lograr ese cambio en el país, sino también en un cambio de actitud de los asambleístas para conformar ese equipo. Y conformar también un equipo de trabajo con el propio presidente de la República. En caso contrario, el país no tendrá salida. El juicio político a Guillermo Lazo, que quedó en stand-by, ¿cómo lo va a llevar el Partido Sociedad Patriótica en caso de llegar a la curul? Si bien es cierto que hay que seguirle juicio al presidente Guillermo Lazo, porque ha traicionado al pueblo ecuatoriano, porque se comprometió a descorreizar el gobierno, y cada vez hay más correístas en el gobierno, se comprometió a recuperar la plata robada y permite que los correístas sancionados con sentencia a devolver 8 millones de dólares salgan y no devuelvan un solo dólar de la plata robada. Pero hay otras prioridades. Hay que aprobar la ley de control de riesgos, por ejemplo, y hay que aprobar estas leyes. Hay que eliminar ese artículo de la Constitución que permite la ciudadanía universal. Hay que sancionar con cadena perpetua a todos los políticos ladrones de fondos públicos hasta que devuelvan la plata robada. Hay que, por ley, obligar o normar que los presos políticos trabajen para que paguen por su comida y también para que se rehabiliten, de tal manera que cuando salgan en libertad no lo hagan para robar, sino para trabajar. Hay que sancionar con cadena perpetua a los jueces y fiscales corruptos hasta que devuelvan el dinero que recibieron de los delincuentes para dejarlos en libertad. Hay que aprobar una ley que nosotros proponemos, que la llamamos de investigación, de justificación y de incautación de bienes robados para investigar a todos los expresidentes, alcaldes, prefectos, asambleístas, jueces, fiscales, etcétera, que tengan fortunas sospechosas. Hay que recuperar la paz en este país, coronel. Por otro lado, y también de absoluta coyuntura y preocupante para todo el país, los posibles riesgos y escenarios que puedan provocar el fenómeno del niño. ¿Qué medidas se propondrá desde la Asamblea? Bueno, lo primero hay que aprobar, como ya lo mencioné, la ley de control de riesgos, que ya pasó un primer debate. Hay que aprobarlo inmediatamente para que el Ejecutivo tenga una herramienta y los recursos necesarios para enfrentar de la mejor manera posible el fenómeno del niño. Hay que hacer cambios, por ejemplo, en la ley, para que toda la maquinaria pesada que se esté incautando por la minería ilegal sea utilizada por el gobierno central, por los gobiernos seccionales, para enfrentar el fenómeno del niño. Hay que también cambiar la ley para que las armas que se están incautando a los delincuentes puedan ser utilizadas por la policía y por Fuerzas Armadas para defender a la ciudadanía. Hay que ser, en este caso, proactivos. No podemos quedarnos estancados. Si la ley dice eso, pues no la podemos cambiar. Las leyes de la Constitución deben estar al servicio de la sociedad, no al revés. Y si esa ley y si esa Constitución nos causa problemas, pues hay que cambiarla, hay que mejorarla, hay que actualizarla, hay que modernizarla, y nosotros vamos con ese sentimiento positivo. Pero también hay que generar empleo. El pueblo reclama empleo y nosotros queremos aportar con leyes que permitan generar empleo. Por ejemplo, convertir al Ecuador en un centro financiero internacional a través de ley, dar la seguridad jurídica, para que los bancos más grandes del mundo puedan venir al Ecuador y en competencia con la banca ecuatoriana bajar drásticamente las tasas de interés, ojalá, a niveles internacionales menores al 3% de interés anual, para que todos los ecuatorianos, los estudiantes, los profesionales jóvenes, los emprendedores, puedan hacer créditos baratos, invertir, generar empleo, y de esa manera también ayudar a bajar los niveles de delincuencia en nuestro país. En todo caso, políticas económicas, políticas de Estado, que son ideas ambiciosas y que no tengan resultados limitados, que tal parece que hasta el momento así sería. Muchas gracias por la entrevista. Dar la invitación a una próxima ocasión, coronel. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad, un saludo, y ustedes ecuatorianos, piénselo, la decisión esté en su voto. Si quieres un cambio, aquí hay una alternativa, aquí hay gente con experiencia, gente honrada, gente patriota que quiere con ustedes cambiar los destinos del país, comenzando por la Asamblea Nacional. Bien, hemos estado con el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez Borbúa, además político, empresario y militar, candidato a la Asamblea Nacional por el partido Sociedad Patriótica.